¿Qué es el sistema Kutzamala? Apenas me llegó precisamente el dato oficial, es de que el día de ayer en la sesión del Consejo de Conagua reportaron que esta presa se encuentra al 30.6% de su capacidad. ¿Qué es el sistema Kutzamala? En donde se suponía que con el temporal de lluvias a lo mejor iba a haber un aumento. Sin embargo, ahora sí que en cuestiones de la disminución de la extracción de agua que han hecho, pues bueno, sí hubo un incremento, insisto, al 30.6% que lo tenemos actualmente. Pero lo que sí nos ayudaron finalmente fueron estas lluvias que, insisto, por el clima que también ha estado cambiando, pues bueno, nos favorecieron en realidad para el almacenamiento.